Vecinos del barrio Esmeralda, Esmeralda Este y Altos del Valle, piden la reapertura de la subcomisaría octava. Dicen que hace cuatro años que se cerró y nunca más se abrió. Consideran de suma necesidad que vuelva a reabrirse, dado que se sienten desprotegidos en materia de seguridad. Eso es, queremos que vuelva a la... No exactamente la subcomisaría octava, porque ya estuvo como subcomisaría octava y no dio resultado. Esto tendría que ser una comisaría en realidad, por la cantidad de habitantes que tienes, ¿no es cierto? Pero, bueno, si no hay otro remedio nos quedaremos con la subcomisaría octava, pero lo lógico sería eso. ¿Cuántos años hace que está cerrada? Cinco años más o menos, aproximado. Y la inauguración fue hace exactamente unos 12 años atrás. Y más o menos sí, fue construida en el gobierno del Biner y creo que inaugurado en el gobierno de Mofati. Bueno, ¿y cómo está el barrio, en este caso La Esmeralda? Porque los hechos de inseguridad supongo que se replican como en todos lados. Sí, sí, capaz que menos proporciona lo que se pasa en otros barrios, más complicados, digamos, pero cosas suceden, lógicamente, sí. ¿Y hay presencia policial por la zona? Y por ahí sí, por ahí no, es relativo. Pero pasan nomás, es decir, como... En la avenida, si vos ves, sí, los paran en la moto, los controlan, todo. Pero en los barrios no. Tuvimos una reunión en el mes de junio, donde hubo también una treintena de vecinos que plantearon, pero insistentemente, al Ministerio de Seguridad, al jefe de zona que estuvo presente, al comisario de la seccional octava y otros referentes que vinieron, en donde realmente hubo una fuerte presencia del Ministerio de Seguridad y hubo una treintena de vecinos que insistentemente estuvieron manteniendo la posición que por qué motivo, yo no sabemos si es por una cuestión de un organigrama, de una nueva estructura, pero que realmente los vecinos de acá se sentían muy acompañados en la gestión anterior cuando se inauguró justamente este predio, que es un predio hermoso, que es nuevo, que cuenta, diríamos, con todos los elementos suficientes en cuanto a las cuestiones edilicias que hacen apta a una comisaría, no como otras que realmente son un desastre. La reapertura de la subcomisaría, que sea directamente una comisaría, con móviles policiales, sumeriantes y personal policial. Todos nuestros planteos que hicimos de las redes vecinales están dando resultados, por lo menos no se escuchan del Ministerio, por lo menos no se escuchan. Susana Pizamilio siempre está presente ahí, como representante del Ministerio Público de Acusaciones, una delegada de las redes vecinales está presente. Y eso es importante, es importante para que te escuchen, porque si no somos un cajón así roto. El planteo es la reapertura urgente, la necesitamos descentralizar la octava, porque 110.000 habitantes, lo decimos permanentemente, y hay muchos barrios que crecieron en la zona norte. Por eso el planteo es que se abra lo más pronto posible. Nosotros estábamos muy contentos cuando se inauguró esta subcomisaría, pero con el tiempo empezó a no funcionar administrativamente, y llegó un momento en que se transformó en una especie de destacamento funcional a cuestiones administrativas de la policía, pero que no tienen nada que ver con el servicio de seguridad con la gente, en lo que hace la relación con la población. No se puede hacer ninguna denuncia, no se puede venir a solicitar nada, es decir, hay dos o tres agentes que nosotros no los vemos, hay algún móvil también acá, pero lo que estamos pidiendo es un poco lo que dice José, que ya que si logramos que las autoridades utilicen este lugar, que es una lástima que se vaya deteriorando, igual que todo el barrio, y que lo utilicen no como una subcomisaría, sino como una comisaría, porque así lo requiere la extensión del área que cubre la octava, que no lo pueden abarcar ellos.